oiga profe ya tenemos a una invitada que no es invitada pero bueno pues el protocolo dice que es nuestra invitada que ponga la cámara no quiere que la veamos ahora no quiere que la veamos la cámara la cámara no está peinado me importa osiris que atacó ya está con nosotros siri buenos días bienvenida siempre un gusto verte mírala con él ahora igual gracias gracias por la invitación cuéntenos y este semana gracias por este fin de semana el momento siri espera tu momentito lo que pasa es que como él te conoce y tú eres de la casa pero no todo el mundo sabe quién es miren a los oyentes que ahora vamos a ser formales de esta hora es osiris gratacosa y es presidente de la fundación educación vial y hoy viene a hablarnos del bicicletón porque este domingo va a ser entrega de bicicletas en un sector del país o siri buenos días ahora sí formalmente bienvenida cuéntanos de la actividad gracias 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 flor y gracias acá al microempresario edu en cabrera ahora que está reinventándose si nosotros en la fundación tenemos el bicicletón que es la recolecta de bicicletas usadas que estamos restaurando gracias al movimiento de ciclistas por la calle de panamá y poder entregarla sobre todo a niños porque sabemos que de áreas rurales porque el próximo año la escuela empieza presencial y sabemos que ellos caminan muchísimo para llegar a su escuela y el domingo vamos a hacer la primera entrega de las bicicletas en un sitio que se llama mata oscura en veraguas en donde también se tiene un vivero de tortugas de la fundación mar y tierra de jacinto rodríguez y los niños no solamente van a la escuela y hacer pues sus mandados en bicicleta sino que van a ayudar en el vivero a custodiarlo ahorita están entregando las tortuguitas ahí en la playa y lo que vamos a hacer es llevárselas y también le damos una charla de seguridad de educación vial no a los papás y a los chicos la segunda entrega va a ser el día de reyes para algo como dice a dónde va a ocurrir esto la primera es en mata oscura en veraguas mata oscura eso es muy apartado está a cuatro horas de david si está lejos a cuatro horas de david no a cuatro horas de santiago si está un algo lejos ahí se cumplen varios propósitos osiri lo el primero que yo creo que el más importante para los niños es que obtienen un regalo que muchos niños quieren que es una bicicleta el segundo que bueno es un es una forma de movilizarse eh como es de forma natural de forma biodegradable y lo otro es sustentable sí sí exacto van a a con un propósito importante que es cuidar quizás estas tortugas que a lo mejor están en peligro de extinción sí precisamente por eso creo que reúne una serie de cosas que de una u otra forma nos atraen y tal como hablan el decenio de acción para la seguridad vial tal como hablan los objetivos de desarrollo sostenible todo está enlazado una cosa con otra no porque los chicos están ayudando a cuidar a conservar la fauna local y también están usando la bicicleta sin contaminar están haciendo ejercicio están llegando a su escuela o a los sitios en donde quieren y también están aprendiendo entonces a desplazarse en la vía eh pues con este por este medio y recibiendo entonces instrucciones no de cómo hacerlo sin colocarse en una situación de riesgo debo mencionar también que se incluyen cascos y también estamos colocándole a las bicicletas cintillos reflectivos que nos está donando la gente 3M eh colocándolos donde debe ser no en en ciertos sitios de la bicicleta para que puedan ser visibles en caso de que se desplacen en la tarde o en la noche ahora lo ideal sería que muchos niños más puedan recibir este esta bicicleta no para para poder tener eh sí la 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 facilidad de moverse sobre todo el tema de la escuela que hay unos que viven demasiado lejos de de la escuela Osiris si caminan kilómetros los chicos de hecho ahora con este tema de de mata oscura también tenemos otras comunidades que que pues están solicitando semejante ayuda pero debo decir que no es fácil es un esfuerzo que se hace pues para para lograr recuperar bicicletas eh las las que hemos recuperado incluso necesitan una restauración seria porque muchas están bajo la lluvia y tal y la gente las tiene ahí eh pues haciendo prácticamente nada y sería bueno que consideraran donarlas porque hay gente que si las necesita y no no solamente como ocio o paseo sino como medio de transporte eh hay sitios en donde también queremos llegar como altos de los lagos en Colón que queremos hacerlo también para el día de reyes así que necesitamos seguir rescatando bicicletas para poder restaurarlas a tiempo y entonces donarlas así que yo creo que esa es la invitación más que nada a la gente que tiene esas bicicletas que ya no usa que las tiene bajo el bajo la cama en el clóset guardadas en algún sitio en el patio nada que nos llame y nosotros vamos por ellas a donde tengamos que ir para entonces poder donarlas porque si hay sitios en donde se necesita. Quizás Osiris ahorita nos estén escuchando quienes a lo mejor digan sabes que tengo esa bicicleta ahí que no la utilizo que se puede dañar se va a oxidar a donde se comunican con ustedes para hacerles la entrega y no no necesariamente tiene que ser una bicicleta usada si alguien quiere comprarla también lo puede hacer no y donarla a la puntuación ustedes la la van a llevar a esos niños. Sí o sí y un fenómeno también que debo o una novedad que debo compartir es que solamente no solamente los niños la necesitan a mí me pasó algo curioso hace unos días yo fui a buscar una información a la Policía Nacional aquí en las Lomas en Chiriquí y resulta que en el sitio donde está la policía había un señor que estaba todo golpeado y tal entonces estaba llamando a una ambulancia no había una patrulla para que lo llevara al hospital no había y la verdad que yo le dije al policía que yo prefería llevarlo a un centro de salud o algún lado para que lo atendieran porque tenía una herida terrible en la mano y ya luego me enteré que le habían robado a la bicicleta que había comprado hace 15 días y él se dedica a lo que acá en el interior le dicen chapear que es cortar hierbas en los potreros en la finca en los terrenos en qué sé yo entonces lo llevé hasta el centro de salud ya eché cuento con el señor y él me contaba esto no entonces también nos comprometimos a llevarlo a una bicicleta porque la verdad es que va a pesar que ellos con su esfuerzo que ganan tan poquito compren su bicicleta y venga alguien y se la jaja Ocir y lo importante de los que nos están escuchando y que pudieran hacer esta donación de bicicletas que nos están usando o incluso si alguien quieras es más más condescendiente aún y más filántropo y dona bicicletas nuevas es que hay que entender Ocir y que hay todavía en Panamá hay muchos sectores del país donde la bicicleta es el medio de locomoción pero muchísimo no pensemos que todo el automóvil como lo vemos aquí en la ciudad capital que ya no cabemos ni en las áreas urbanas hay muchas áreas rurales y menos que rurales donde la bicicleta es el medio clave de locomoción y de ahí el gran valor que tiene esta actividad a la que Ocir y nos está hablando en la mañana de hoy a dónde hay que llamar si alguien nos está escuchando cierto cierto nos pueden contactar vía instagram o twitter si nos escriben al directo allí les vamos a contestar intercambiamos celulares teléfono o algo y nos mandan la como diría la ministra nos mandan el location y nosotros vamos por ellas y entonces nada que las recogemos y listo las vamos entregando hay gente que le gusta pues que mencione su nombre hay gente que prefiere lo anónimo de una u otra forma tal como dijo el profesor perdón el microempresario que el emprendedor que si hay gente que en el interior más que en la capital en la capital ya uno se desplaza de otra forma pero en el interior la gente necesita las bicicletas para desplazarse y la verdad que la gente camina unos tramos larguísimos y en bicicleta se les hace más fácil pues menos menos complejo menos agotador llegar a ciertos sitios ahora que mencionaste eso de chapear o siri que es cuando van a cortar montes desde cuando vienen del monte de chapear cortar el monte ajo viene chapeadito así dice la gente en el interior viene chapeadito cuando usted va a la playa regresa chapeadito colorado pues el colorado bueno gracias por compartir esta noble iniciativa claro me imagino que ya usted va en bicicleta hasta allá hasta el trabajo todavía me falta el casco solo el casco y en monopatín pues que le regalen el casco y él viene caminando con el casco acuérdense que a mí me regalaron un casco y no le voy a decir quién me lo pidió le voy a dar dos oportunidades y va a saber quién ya yo sé quién el que está aquí ahora ese mismo para evitarse comprar otro necesitaba otro casco no será que ahora anda de dos en dos entonces me llamó descaradamente me llamó y me lo pidió y este saludo bien sí así de gracias conseguirle bicicleta y casco gracias saludos papá y gracias nueve señor